Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel Avengers Alliance Bueno, disculpen un poco la voz, tengo gripa, me pegaron la gripa Bueno, entonces ahorita vamos a ver ya la parte final de la operación especial No, esta no Todavía Vamos contra los minijefes primero Ok Bueno, tenemos bola de trueno que es estratega Y bulldozer que es guardia Entonces vamos a usar espías Ok Nocturno Spiderman Con estos espías vamos a tener ventaja contra Bola de trueno que es estratega Ahora tú estarás preguntándote por qué no puse un detonante Bueno, si pongo un detonante obviamente voy a provocarle críticos al guardia Sin embargo El detalle está en que no me es de mucha ayuda Mientras que al ser espía Cuando yo ataque a bola de trueno Yo no voy a ganar la habilidad de los espías que es contraataque Entonces con eso Voy a tener más Más oportunidad De provocarle daño a bulldozer Aunque no sea mi turno Entonces me voy a convertir en espía También Muy bien Ahí está Entonces Spiderman Nocturno Y yo como espía Wow Bueno, es muy probable que ya no obtenga magic Dejé mucho tiempo pasar esta operación especial Más que nada porque ahorita estoy muy muy viciado con Gohan online De hecho Porque aún no se han descargado el fuego Es bastante bueno Vamos a ver quién viene Velázquez Martínez Oh, magic Perfecto Gracias Velázquez Martínez por tu ayuda Y se va Bueno, a este Ya cambié mi armamento Debo mi set de armas Nada más esta cuchilla de tirano Aún sigo teniendo el inyector de sentido arácnido La bomba de rayos cósmicos Y el alfil Este me da una probabilidad de realizar un segundo ataque Cuando ataque con esta arma Con lo cual como combatiente Me puede dar hasta 3 ataques por turno Como estratega 4 Entonces espero que sea útil Bueno, ahí está Bueno, ahí está Bono por Wow, wow, wow Contraataque Ah Ok Esto como que se alentó un poco No sé por qué Bueno No, está yendo perfecto Creo que es el juego Me parece que a algunas personas se le ha estado presenteando el juego bastante Entonces yo creo que por eso se ve así Porque está raro que el juego me vaya así medio lento Y no me vayan a salir con que el ordenador que tengo puede jalar El Street Fighter Cross Tekken Pero no Marvel Avengers Alliance Jeje Bueno, entonces como vieron fácilmente vencí al estratega Y ahora Tengo la habilidad de hacerle contraataque durante un turno Ahí está Ahí está Y bueno, si no tienen a Nocturno o a Spiderman pueden usar a cualquier otro espía Porque la ventaja la van a seguir teniendo sea como sea Bueno, ahorita voy a usar Onda de Telaraña Porque el daño de Onda de Telaraña se incrementa cuando el enemigo está en la tela Entonces ahí vamos por un crítico Vientos Vientos Doble crítico Excelente El turno de Nocturno Vamos a usar patada Nocturna Vaya, está fácil, no me ha hecho mucho daño Vamos a ver si logro sacar el doble turno Con la Lancer Mini Lancer Ahí está Doble turno gratis Vientos Spiderman Y tú sí sabes Vientos Órale, ese Spiderman a cada rato se está bufiando Otra vez está en la tela Ya gané Párale, Spiderman a poco tiene teletransportación Jejejejeje Ejem Ejem Bueno, estuvo bastante fácil Va a quedar muy corto este video Vamos de una vez por el siguiente mini jefe Muy bien Tenemos combatiente Y guardia Bueno aquí lo ideal sería Elegir este Detonante Sin embargo como guardia Yo diría que tenemos más probabilidades Ya que como guardia Vamos a incrementar nuestro ataque Al atacar a demoledor Que es combatiente Ok entonces vamos a Cambiar por guardia A ver tendré alguno bueno Bueno aquí no hay Nivel 9 Nivel 8 Increíble que tenga a Thor Nivel 8 Veamos Ok Hercules Ahí está Y bueno yo Voy a hacer Shalalashalala Oh bien me voy a volver generalista No tiene caso que use ningún traje Ahí estoy listo y vamos una vez Muy bien Mi turno Ahora vamos a ver a quien le toca Vicencio Bueno Vicencio A ver Haz un buen movimiento Pistola de misiles Pistola de misiles Orale Oye esa es una buena arma Hace muy poco daño Y provoca un debuff Gracias Gracias por tu ayuda Bueno ok Voy yo Es indiferente a quien ataque Sin embargo Como guardia Vamos a atacar Primero a demoledor Ahí está Doble ataque Activado Ok Daño de ataque A distancia Reducido Protegen los aliados Ok Entonces primero vamos a usar Puño de pancrasio No Vamos a usar este Y automáticamente va a usar Puño de pancrasio Con lo cual vamos a disminuir Su ataque Bueno Con castor Vamos a usar este Inspirar valentía En primer turno Ahí está Buff Y buff para Thor Caja de inseguridad No manches Ahí está Una pedrada Le hizo bastante daño Matar los pájaros De Stinfalo Bueno Adiós 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 Eso es todo Uno menos Estos mini jefes Son extremadamente sencillos No me lo puedo creer Desangramiento Muy bien Muy bien Me gusta ¿Qué no sabe En otra cosa Que no sea Aventar cajas fuertes? Oh Excelente Aturdimiento Genial Genial Bueno Vamos a ver Que tanto daño le haces Esto está yendo Exhumadamente lento Eso no es normal Bueno Ok Vamos a Activar Spiral Sense Nunca se sabe Ya he ganado Pero por si acaso Y vamos a ir Lancer En acción Uh Se salvó Entonces vamos a usar Puño de Pancracio Ya para terminar Y eso fue todo Bueno Y así de sencillo Vencemos Vencimos Mejor dicho A estos mini jefes Y bueno No creo que les ayude Mucho el video Ya se va a acabar El tiempo Faltan 13 días Sin embargo No podía quedarme Con las ganas De vencerlos Al menos una vez Bueno Espero que les haya gustado El video Disculpen la voz Este Espero recuperarme Pronto Y bueno Nos veremos En otro episodio De Marvel Avengers Hasta luego ¡Suscríbete al canal!